Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión Hoy vamos a abordar un tema que ha sido un tema duro, muy duro, muy duro para una familia lanzaroteña Estamos hablando de Ulises Montedeoca y Gloria Molina, un matrimonio que tienen sus hijos biológicos y que tienen un hijo de acogida y ha sido, según ellos, retirado a la fuerza en lo que han considerado un ancerrón en una prueba forense psicológica que se tenía que hacer en los juzgados de Las Palmas y sin embargo, ahí la administración decidió o aprovechó para retirarles la custodia de este menor Están pasándolo realmente mal y han venido los dos para contar lo que para ellos es su verdad Vamos a empezar salvando primero por la izquierda, Ulises Montedeoca, Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Me imagino que mal o digiriendo Bueno, estamos fatal, estamos destrozados por todo, por cómo se ha hecho, cómo ha actuado la administración a la retirada del menor y cómo se está sintiendo el menor ahora mismo, el sufrimiento que tiene ese niño y que se han saltado todos los derechos y todo el bien superior del menor se lo han saltado por la torera Vale, vamos ahora a hablar largo y entendido y me gustaría ver, y seguro que los tres espectadores también todos los acontecimientos contados por ustedes, los principales protagonistas Gloria Molina, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás? Buenos días, bien Sí, tú me decías antes, estás con fuerza, dices Con mucha fuerza, el niño necesita que yo tenga mucha fuerza para sacarlo de donde se encuentre Para luchar Para luchar Te lo voy a preguntar ya ahora, ¿dónde está el niño? Mira, nosotros por una psicóloga de la entidad pública sabemos que está en un centro de menores por un periodista de televisión canaria le confirma a mi abogada que se encuentra en un centro de menores ¿En Gran Canaria? En Gran Canaria, sí ¿En Gran Canaria? Hasta ese día, sí Porque ustedes no han podido hablar No sabemos nada del menor, nada, absolutamente nada Porque, para hacer una idea, ahora les retiran y es como querer borrar Querer borrar casi cuatro años, no la justicia, la administración pública La justicia ampara, al menos tiene amparo legal, el interés superior del niño Vale, vale, de todas maneras vamos a hablar de eso Vamos a ir intercalando, los dos yo sé que tienen ganas de contarlo y vamos a ver si nos ordenamos un poco Empezamos también, ya hemos hablado, vamos a intentar un turno tal y aporta cada uno lo que quieren Empezamos por cómo sucede todo, vamos a ir al principio Ustedes van a Las Palmas, ¿para qué? y ¿cómo sucede todo? Bueno, nosotros tenemos una citación del juzgado número 15 de la jueza del juicio principal Una citación de tres días de unos informes psicológicos y forenses de los psicólogos del juzgado de Las Palmas de Gran Canaria Porque esto, ustedes querían ir ahí porque podría ser el paso previo a ese juicio que querían ustedes Claro, esa prueba era la prueba esencial para el juicio, es decir, esa prueba marcaba la pauta y la realidad de la situación de la que estamos denunciando Entonces fueron tres días de citación en el cual el primer día fueron nosotros, Gloria, mi mujer y yo el segundo día los padres biológicos y el tercer día el niño y los cuatro La situación fue muy desastrosa y fue horrible por la parte de la administración Se saltaron todos los derechos habidos y por haber ante el menor, ante nosotros Fue un desastre, es decir, aprovecharon que no dejaron terminar que esa prueba se hiciera La prueba de los padres, nosotros y el menor y el niño E interrumpieron la prueba y fue un desastre Nos cerraron una en una habitación, al niño en otra Vale, pero espera, vamos a ir por partes y además para también porque si no, si la cuentas toda tengo la entrevista a ti nada más, también para que Gloria también vaya participando Vamos por partes porque de esas pruebas, antes hablábamos, hay tres en las primeras en las que no intervienen el niño Cómo se desarrolla y cómo llegamos a la del tercer día que es la clave Esto es una prueba pericial, ordenada por una jueza que es la que lleva el proceso judicial y quiere saber a fondo cosas del menor, de los padres de acogida y de los padres biológicos Primer día, Ulises y yo, segundo día, padres biológicos Tercer día es donde llevamos al menor al juzgado Que sería interacción de padres de acogida con el menor Interacción de padres biológicos con el menor Y el conjunto de padres de acogida, padres biológicos y el menor para ver en qué situación está el niño Esa información es la que la jueza quiere y es la que ellos impiden que terminemos de realizar Y que no le llegue esa información a la jueza, ¿no? De hecho, volvemos aquí, entonces, es la tercera prueba del tercer día, la que no se llega, o sea, tienen ustedes la primera, ¿no? No sé por qué, si fueron los padres biológicos con el niño primero o ustedes No, 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 nosotros, fueron Bien, normal, a ustedes les ven, para que la gente lo sepa, ustedes están en un cuarto, el niño está jugando Estamos en una sala, con micrófonos, cámaras, un cristal opaco, donde los psicólogos El niño vería un espejo, ¿no? Un espejo, exactamente, donde los psicólogos están detrás, una sala llena de juguetes, donde nosotros jugamos con el niño O sea, ellos quieren ver, ¿no?, la interacción del menor con nosotros Sí, si tienen un cariño, ¿no?, si realmente Y la prueba era después interacción con sus padres biológicos jugando y después los cuatro adultos y el niño Y eso es lo que nos ha dejado determinar Vale, entonces, se celebra la primera, la segunda ¿Y cómo llega el momento en el que el niño llega a estar solo o para que se lo arrebate? ¿Cómo les quitan? Mira, fue en un minuto, es decir, cuando le tocaba a los padres biológicos Estábamos mi mujer y yo en una sala Y vemos que los padres no tardan ni diez minutos y los mandan a la calle a los dos juntos Entonces, cuando yo le digo a mi mujer, los padres se van Y el niño queda solo en la sala Solo en la sala Entonces, mi mujer va corriendo a tocar la puerta, a ver qué pasa Y el psicólogo de juzgado le abre la puerta, pero cuando ve que es Gloria Le cierra y ve al niño llorando papá, mamá, mamá, papá, llorando desalado Y mi mujer le empuja y él cierra con llave A nosotros nos llevan a un cuarto, que es donde está el vídeo, con ocho guardias civiles Y aparece el señor Francisco, el señor coordinador del gobierno de Canarias Y bueno, ahí está el vídeo que lo dice todo Nosotros, desalado, mi mujer Perdona, ese es el último momento que tú ves a tu hijo A tu hijo de acogida Y bueno, a mi hijo de acogida, lo he criado yo Pero ese es el último momento, a través de la puerta, o lo volvieron a ver No, 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 yo nada más que escuché su llanto, como me llamaba Claro, tú contabas que, ahí tú ya sospechaste algo cuando Sí, porque mira, en lo que los padres biológicos están en la sala Interactuando con el menor, los diez minutos que duró Yo estaba en la sala de espera con Ulises Y me entró necesidad de ir al baño Y salí, y en el pasillo se me puso el psicólogo ¿A dónde va usted? Digo, mire usted, yo voy al baño Y dice, ah, pues pase, pase Pero ya noté yo, ese hombre estaba sudando Se le caían las gotas de sudor por aquí para adelante Estaba temblando Le digo, aquí pasa algo Ulises Te viste también como medio chismorreo Y gente, mucha gente hablando en bobajitas Encerrada en algún lugar Se lo dijo a Ulises, digo, aquí está pasando algo Y Ulises también se dio cuenta, al principio de todo Vimos policía secreta Que en una de las veces que yo giré me estaban señalando Digo, Ulises, aquí pasa algo Aquí no se va a respetar el interés superior del niño Claro, entonces Ulises ahí Ustedes ya quedan y es donde van a esa sala Donde está ese video grabado Ese video famoso, pues nos meten en esa sala Seis guardias civiles y no nos dejan salir Este hombre No lo dejé de hablar, literalmente yo le supliqué Mi mujer le suplicó Sí, esas son las imágenes esas que teníamos Le suplico Por favor, mira, el menor tiene un seguimiento de una psicóloga Forense Perito De aquí, de Lanzarote Donde tiene un informe psicológico El menor padece ansiedad Estamos viendo, esas son las imágenes Bueno, ya pasaron Empezaba ahí con un corte en el que se ve ese video Ese es uno de los primeros videos Hace un año y medio ya Bueno, sí, esto sí Esto fue en su casa, ¿no? Cuando nos contaron la historia Sí, sí, esto es viejo Pues, José, el menor Perdón Tiene un informe psicológico Donde padece una ansiedad elevada A los desconocidos Esto es curioso, ¿no? Esto es lo que estamos tratando Él tiene una terapia semanal Y cada dos meses un diagnóstico De la psicóloga Perito Forense Sandra Donde nosotros lo aportamos al juzgado Y a la entidad pública Donde nosotros no nos negamos a colaborar Con nada de lo que diga la entidad pública Siempre por el interés superior del niño Con amparo legal Es que nosotros como padres de acogida No es solamente acoger a un niño Durante un tiempo y punto Si durante ese tiempo la entidad pública No hace el trabajo como el menor se merece Y los padres biológicos Nosotros como personas responsables Tenemos que denunciar ante un juzgado Y luchar por el interés superior del niño Esto es una obligación de responsabilidad De los padres de acogida ¿Usted se puede creer que seamos Los primeros padres de acogida Que lleve al gobierno a un tribunal? Yo tengo cartas y cartas Que me están mandando desde Denerife Desde todas las Islas Canarias Pidiéndome ayuda Yo ahora mismo no puedo ayudar a nadie Porque tengo que ayudar al niño Pero contándome barbaries Nosotros nos metimos en este proyecto A ayudar Y hemos descubierto un infierno Porque en un principio era temporal Para ustedes Me contabas tú el otro día Creías que eran unos meses Sí, hasta que sus padres se recuperasen Pero bueno, se alargó en el tiempo Por la enfermedad Un máximo de dos años Permite la ley Y ahí debieron ellos O ustedes ya empezaron ahí a no No, no Ahí empieza Porque mira La madre del menor Del niño Cuando el niño tiene 10 o 11 meses La madre cae enferma De un cáncer de pulmón Se pega aquí en el Molina Orosa Ingresada casi un año Entre operaciones Tratamiento Subida Bajada Lo ha vencido Pero a ella no le dan Ese tiempo que ella pierde En el hospital enferma La administración no se lo respeta Para seguir luchando por su hijo Se lo quieren llevar A una adopción definitiva Y ahí es donde nosotros decimos Ulises No podemos ser partícipe de esto Y aparte de otras historias Que también yo las denuncio Y me quejo ante la administración Porque no hay un seguimiento adecuado Ni bien hecho No sé si es que falta profesionales O no sé la historia Que sí la sé Porque ahora hay muchas publicaciones Donde una va encontrando La gente te va mandando Tenemos mucha ayuda De asociaciones A nivel europeo No España solamente Ya europeo Que mira por el interés Superior del menor Y empiezas a descubrir Y a descubrir Y Ulises y yo No podemos ser partícipes de esto No podemos De todas maneras ahora Lo comentabas antes Esa tercera parte De esa tercera prueba No se llega a realizar Y entonces a lo mejor Queda invalidado ahora No sabemos No sabemos De todas formas Los abogados Están mirando A ver la resolución De esa prueba Porque sería Tendríamos que Que parar esto Decir que no Que no se hizo la prueba Que no se ha llegado a terminar No se ha llegado a terminar Y entonces estamos Estamos locos Estamos esperando De que Auxilio Pedimos auxilio Ante el tribunal Porque otra Fábio Mujer lo sabe Lo tiene apuntado ahí Estamos esperando Que la La Constitucional Se Se pronuncie Que ya pidió Toda la documentación El viernes Al juzgado De Las Palmas De Gran Canaria Para que esto se pare Y el proceso administrativo Se corte Y el niño Tenga que volver Esperando urgentísimamente El expediente De la administración Que ahora mismo A tiempo real Todavía no lo ha mandado Están alargando Tienen cinco días Para responder Están alargando El máximo Pero mientras hay un menor Sufriendo Que Que está pensando Ese menor Que está sintiendo Ese niño Porque lo está bañando Una persona desconocida Porque le da de comer Una persona desconocida Porque no duerme En su cama Porque no está Su familia Esto es lo que No se ha respetado El interés Superior Del menor Y esto tiene un nombre Que es un maltrato Infantil Los menores No se pueden defender Si los adultos No somos responsables Claro Ustedes Han tomado ya O sea Medidas legales Han denunciado A la administración En el sentido de que Ahora un juez Tiene que darle Mira La audiencia provincial Esto son escalones Un proceso legal Estos son escalones Que tú tienes que ir agotando Para ir llegando A arriba Aun diciendo La audiencia provincial El cese forzoso Hacia el menor No es favorable Hagamoslo De la mejor manera Posible para el menor La entidad pública No lo tiene en cuenta ¿Vale? Hasta aquí Y yo eso te lo puedo mandar Por documentación Señalado por párrafo Para que no se vuelvan Ustedes locos Porque eso son hoja y hoja Y yo te Esa información Te la puedo pasar Ahora mismo Pero nosotros Ahora mismo Nos encontramos En el proceso legal Siguiente Ahora mismo Estamos pendientes Al procedimiento Principal De la oposición A la resolución Administrativa Porque se consideró Y se sigue considerando Que la resolución Administrativa De elevar la propuesta De protección del menor A una guardia Preadoptiva Con familia distinta No respeta Su derecho Y por otro lado Hay puesto Un recurso de amparo Ante el tribunal Constitucional En el que se solicita Igualmente Una medida cautelar Y un recurso Ante el comité De los derechos Del niño Porque consideramos Que hay derechos De este menor Que no se han respetado Con las decisiones De la administración Perdona El otro día Se pronunció Alguien del gobierno De Canarias Y mire usted Una cosa curiosa Que quiero contar Públicamente Que va a ser Una de las primeras cosas Que voy a ir contando Nosotros nos ponemos Con ellos Le mandamos Un burofa Mi abogado Con nuestra Decisión familiar En junio Del 2020 Si no me equivoco ¿No Ulises? Tenemos un silencio Administrativo Hasta finales de octubre Donde el coordinador Se reúne con nosotros En una sala Aquí como estamos Coordinador Ulises y Gloria Y nos dice Mira Ustedes pueden hacer Lo que quieran Buscarse al mejor Abogado de España Pero contra la administración No tenéis nada que hacer Es más Os voy a decir una cosa Ustedes públicamente Podéis pronunciar Podéis hacer manifestaciones Entrevistas Radio ¿Ustedes habéis visto Que la administración Alguna vez Se haya pronunciado? Pues mira Se han pronunciado Hace poquito En la SER Donde yo he mandado Un comunicado De mi abogada Dismintiendo Lo que la administración Dice Te lo voy a mandar La administración Dice Como que el cumplimiento No Y la tal Irache La directora general De menores Algún día También hablaré De irache Esta señora Dice Se basa en Si vieran El expediente Ustedes Están demandados Por un expediente Exagerado Incluso E inventado Y las consecuencias Las está pegando Las está pagando Un menor Ahora mismo Al tiempo real Yo tengo documentación Suficiente Para desmontar A la administración Porque no nos olvidemos Que somos nosotros Los que denunciamos A la administración Nunca nos olvidemos De eso Que somos nosotros Los que denunciamos A la administración Nunca nos olvidemos De quien empieza Esta lucha Por el interés Superior Del niño O de los niños Porque es que hay Muchos más ahora Claro También Bueno Di lo que ibas a decir Mira lo que te quería decir Con todo esto La prensa Con todo Tenemos un montón De padres de familia Padres de acogida Que se ponen en contacto Con nosotros De Tenerife Hay una familia Que también está pasando El mismo problema Que nosotros Y el día jueves Que pasó La retirada del menor El viernes Va este señor A Tenerife Con esta familia Se reúne Se reúne con esta familia Y los amenaza Diciéndole Hemos retirado Un menor El jueves Si ustedes Van a televisión O a las prensas Vamos a ejecutar Igual que hemos ejecutado Entonces Aquí se está Se está Vamos Intimidando Intimidando El abuso de poder Que tiene este señor Yo no sé No sé hasta qué punto Vamos a luchar Y vamos a llegar Hasta el final Vamos a desmascarar Vamos a desmascarar A esta persona Vamos a desmascarar A toda esta trama Porque lo que No se puede Los menores No son ni figuras Ni juguetes Lo quito Lo pongo Los menores Tienen sentimientos Y no se puede Actuar como se actúan Vale Gloria ¿Por qué Qué interés Tiene tan ¿Por qué tanto interés En quitar Cuando saben Que el problema Está solucionado? Porque al final Adoptar Es una solución Para el niño Darle una familia Pero si ya la tenía Yo quiero Una Yo estoy pidiendo Un acogimiento Permanente O doción abierta Lo que diga su señoría Porque el niño Tiene familia biológica No nos vayamos A confundir Nosotros ya somos Padres biológicos Lo que no hemos visto Es en el derecho Y en la obligación De defender El interés superior De este niño Que ha estado en casa Casi cuatro años Yo tengo mucha fe En la justicia Aunque la justicia Tarde No es justicia La justicia tarde No es justicia Pero como tengo Tanta fe en la justicia Sé que se va a actuar Inmediatamente Porque tengo Esa fe De que un menor Más Pague Consecuencias De la administración Pública ¿Y el procedimiento Cómo es? ¿El del niño Ahora está en un centro Y puede ser ya Enseguido entregado A una familia? No, no, para nada El niño está judicializado El niño no puede Hasta que no salga El juicio principal No se puede adoptar Es decir O sea, el niño va a estar Tiempo en un centro De menores Esperemos que no Esperemos que no Porque el gobierno Actúa de esa forma Es mejor que el niño Esté en un centro De acogida Que esté en casa Que esté en su casa En su hogar Eso es lo que queremos Las medidas cautelares Para que el niño Vuelva a su hogar Y mientras que está En su hogar El proceso judicial Siga adelante Pero donde mejor está Es en su familia En su hogar En lo que él conoce Hasta estos casi cuatro años Que va a tener de edad Claro, no tiene sentido Que estén en un centro De menores Cuando viven en una casa Con gente que tiene Su profesión Que tiene sus negocios Y que viven perfectamente Nos estamos quedando de tiempo Y también quiero decir Una cosa importante Hay una manifestación Sí, nosotros Desde aquí Desde Lanzarote Televisión Queremos transmitirle A todos A toda la gente De Lanzarote Y a todos los que puedan Que este jueves A las cinco de la tarde Vamos a hacer una manifestación Por el bien De su piloto del menor En el cabildo de Lanzarote Todos aquellos Que puedan Y quieran apoyar No a nosotros Sino al menor Que estén ahí A las cinco Cinco de la tarde En el cabildo En el cabildo nuevo El cabildo Sí, el cabildo de toda la vida Muchas manifestaciones Se van a la calle Real Vamos Pero ahí en el cabildo En el cabildo A las cinco de la tarde Bueno, ya lo saben Están todos citados Y con esa medida Pues se intentará también De ejercer Aunque la verdad Que mira que ustedes Han ido a los medios Pero tampoco La presión no les ha ejercido No, no, no Pero qué presión Ellos no sienten presión Si eso es el abuso de poder Eso es el abuso de poder Qué presión a ellos Es uno más Es un niño más Que va a pasar por eso Ulises se reunió Con Irache Con la directora general De menores Hace dos años Y esa le dijo Yo soy niña de acogida Y adoptada Usted me ve aquí Que yo tengo algún trauma Que va a sufrir Sí, igual que sufrí yo Sí, respondió así O sea, cómo puede poner Su historia personal En una mesa No, y además Que debería ser Como incluso más sensible Bueno, pues de sensible No tiene nada Algún día Como te he dicho Y no va a tardar mucho Hablaremos Espero que me recibas Y yo con información Y más testimonio Te hablaré Sobre su trabajo Bueno, sí Bueno, la verdad Que ella tiene un cargo público O sea, que ella Tiene que dar explicaciones también La verdad que sí A todo esto también Antes de despedirnos Porque ya nos hemos ido de tiempo También me querías decir Que quien sufre también Es el hermano El hermano de acogida Por decirlo, ¿no? Tu Mi hijo Su hermano Su hermano Para nosotros es su hermano Niña de 12 años Y a lo mejor también En una edad también No ha tenido una despedida Hemos vuelto a casa Sin su hermano Sí, un día se fue Y no volvió ¿Quién se preocupa por mi hijo? ¿Quién ha levantado un teléfono? Porque aparte de todo Este proceso judicial Creo que deben de ser profesionales Y honrar a la administración pública Levantar un teléfono Oye, mira Gloria Ulises, ¿qué tal se encuentra? Necesita ayuda Nos ofrecemos ayudarte Que esto es lo que nos venden En el proceso Para ser padres de acogida Pero porque esto También vamos a hablar de esto Porque es que esto Va a desencadenar Muchas, muchas historias Y yo espero Ayudar a muchas familias biológicas A que no le roben sus hijos A muchos niños A que no sufran Lo que está sufriendo Bueno, el niño Que es que no quiero decir el nombre Ya, ya, ya Ayudar a muchos niños A evitarle un sufrimiento innecesario Los niños Es la nueva generación Y no queremos Una nueva generación Destrozada Con mochilas ¿No? Claro Perdón Las medidas cautelares En caso de activarse ¿Esto qué es posible? Automáticamente vamos a recoger al menor O sea, podría ser en breve Sí, sí, sí Porque un juez tiene que cogerlo En días De urgencia Esto ya está en el Constitucional Tiene que darle rapidez Claro Esperemos Esperemos que sea así de eficaz El Constitucional ya ha respondido Ya está pidiendo la documentación La pidió El viernes Estoy un poquito desubicada con los días Creo que el viernes Hicieron eco Mi abogada corriendo Comunicó al Constitucional Lo que había sucedido Y automáticamente respondió El Constitucional Tarda mucho En responder Meses Porque es un cúmulo de justicia Pero nosotros ya nos habíamos dirigido Al Comité Europeo Justificando la tardanza del Constitucional Con todo el respeto Pero respondió El Constitucional Y el Comité El mismo día A todo esto Perdón No quiero ni contar No quiero ni imaginar El lío de abogados De contrataciones De lo que puedan haber gastado De lo que puedan Esto no tiene Es lo que el dolor también Ya no lo económico Sino lo sentimental El dolor de la familia Hemos Mi mujer Mis hijos Mis padres Sus padres biológicos Sus padres biológicos Sus abuelos Estamos todos destrozados Estamos todos Hechos polvos Destrozados nada más En pensar Estas dos cosas ¿Cómo está? ¿Qué está pensando? ¿Y qué está sintiendo? Un niño con un apego Súper fuerte Y con una ansiedad elevada A lo desconocido A los entornos desconocidos Lo pasan muy mal Y tienen constancia de ello Porque yo lo he presentado A lo juzgado Una pregunta para ti Si ahora viniera Una mujer que te dijera ¿Puedo tener a un niño en acogida? ¿Tú le recomendarías Que cogiera a un niño en acogida? Sí Sí, sí Los niños se vencen Pero con el actual ¿Cuál sistema que hay? Bueno, pero Siempre Siempre Siendo responsable Siempre siendo responsable Y denunciando Lo que no está bien Si usted va a coger A un niño de acogida Y va a agachar la cabeza Ante la administración No, no lo cojas Porque no le vas a hacer un bien Al menor Es que este es el gran debate Espero reunirme Más veces contigo Y te voy a traer un debate Tienes las puertas abiertos Estoy esperando un escrito de ASEAF Una asociación de niños europeos Donde hay un señor Que no lo voy a nombrar Que pertenece hace unos meses ASEAF Pero contradice No respeta el interés superior del niño Bueno, es un debate Que te lo voy a proponer Y lo vamos a debatir Muy interesante Llevaremos adelante Bueno, Ulises, Gloria Espero que el Calvario este Finalice por lo menos Con esas medidas cautelares Que haga que el niño Por lo menos Si en lo que el recorrido judicial Este en casa por lo menos Y que sea Lo antes posible Y que sea lo mejor posible Y invitar a todo el mundo Que este jueves A las 5 de la tarde Por favor, para ayudar a los niños A que se respeten su interés superior Sus derechos Sus derechos Vamos así Ulises, Gloria Ha sido un placer Muchas gracias Mucha suerte A usted, caballero Gracias Bueno, ya han escuchado Un testimonio duro Duro porque se habla de un menor Que está ahora en un centro De menores Vale la redundancia Separado de sus hermanos De sus padres biológicos De sus padres de acogida Una cosa que no se entiende bien Es verdad que todo tiene sus procedimientos Y si era una acogida Pero bueno Se puede, como he dicho Hay otras acogidas ya Definitivas No sé la palabra bien Y otro tipo de adopción abierta Creo que ha dicho el nombre Gloria Cada uno juzgue lo que sea Pero esperemos que también La justicia tome parte Para que por lo menos sea juzgado Y no solo la administración Tome parte o cartas en el asunto Nosotros estaremos pendientes Y también como dice Gloria Si esto seguirá También en los informativos Lo estaremos contando Nosotros sin más nos despedimos Pasen una feliz tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video